El día de hoy Nos llena de mucha satisfacción poder recibir a los directores, a las directoras, a todas, de toda la casa de Hidalgo, a los estudiantes, a los integrantes, a los negocios técnicos, que también se tienen que sumar al trabajo y están las puertas abiertas en que les da mucha carga para escucharlos a todas y a todas para poder construir, para que nos señalen también cuando nos invocamos a una de las cuestiones, porque de eso se trata la idea, de que todos los días lo vamos a aprender, pero que también podamos construir un mejor escenario para que todos podamos dificultar las sanciones que debe construir. Seguimos trabajando desde la autonomía universitaria y su relación con la educación, con un derecho fundamental social, en la autonomía y su relación con la educación, con un servicio público en la autonomía universitaria, y en su relación con la calidad de trabajo. Tenemos 32 estados y tenemos 32 formas, y los que creemos, los que creemos, los que creemos individuales son muchas formas de pensar. Entonces, nuestras aspiraciones que surgen del pueblo, es eso, es un ideal, es una aspiración. Y luego lo que sigue es definir que hoy son los intereses nacionales, y para definir los intereses nacionales tenemos que tomar lo que dice la gente, lo que dice en su conjunto. Entonces, en su conjunto, necesitamos salud, necesitamos educación, entonces el Estado retoma esas aspiraciones, y nos convierte en interés nacionales. ¿Por qué el Estado? Porque ya hay un aparato jurídico que puede convertir las aspiraciones de todos, a través de los intereses y convertirlo en un objetivo nacional.